Revista, jugón 202 del mes de enero con este contenido. Revista, dos sobres de la Liga F, nuevos cromos premium y una lámina con los cromos extra gol y ADN del mes pasado que estaban mal impresos. Hansen, premium, Seila Guijarro de Atlético de Madrid, ADN del Betis, ADN del Mallorca, ADN del Barcelona, ADN del Dirona. Bellingham, extra gol del Real Madrid, Laminya Mal, extra gol del Barcelona. Diferencias del mes pasado a este, que el mes pasado los extra gol con un borde y fondo plateado como veis. Y este mes ya están corregidos y viene con el borde y fondo blanco, que es como tiene que ser. Como veis los ADN, fondo plateado, mal, fondo verde, bien. Coemos los extra gol, aquí en la fundita queda muy bien, con el borde blanco y le damos la vuelta y tenemos cromo doble, pero con el borde plateado. Queda guapo porque así tenemos un cromo doble, un extra gol doble, plateado y blanco. También tenéis la opción de pegarlo al álbum si queréis. Quien quiera pegarlo al álbum queda muy bonito el cromo extra gol. De Laminya Mal y Bellingham. Abrimos sobre... Paula del Betis, Belén del Madrid, la plantilla del Valencia, Gaste del Granada, Lucía Moral, futuro del Atlético de Madrid. El escudo del Sevilla, muy bonitos los escudos de la Liga F. Esperanza del Eibar y Pisco del Tenerife. Segundo sobre... Lauri del Granada, Jenny del Villarreal, Salma del Barcelona, Nay del Levante Las Planas, Paola Fantásticas del Madrid, Cristina del Levante Las Planas, Malado del Eibar y Atenea On Fire del Real Madrid. Vemos la revista y después abrimos sobres. ¿Quién ganará? ¿Bellingham, Muriki, Laminya Mal o Griezmann? ¿Cuál de los cuatro equipos sacará mejor carta después de la jugón? Y en portada tenemos a Griezmann, Love Grieffi. Tenemos por aquí el sumario. ¿Qué miras, pibe? Jugadores argentinos en la Liga Española. La importancia de llamarse Ernesto. El Athletic Club está muy fuerte. Gran entrenador. Hoy tenemos los cumpleaños de los jugadores de este mes de enero. Cumpleaños Toni Kroos, O'Black, Koke, Carvajal, Chouamini y Hugo Guillamone. ¿Cuál de esos seis jugadores os gusta más? Otro guiño culé. Aquí tenemos jugadores brasileños con Tigriño. ¿Cuál de estos jugadores brasileños os gusta más? La batalla por el Pichichi. Ahí tenemos a Griezmann, Bellingham, Morata, Gerard Moreno, Lewandowski, Dobrik, Mayoral, Williams, Budimir y Oya Zabar. ¿Quién creéis que va a ganar el Pichisti este año? Los satélites también están por aquí. Osorlo, Vinicius, Hugo Duro, Blin, Central del Girona, Gris y Legend, sus cinco momentos de oro. El míster del campo tenemos aquí al modelo Coque, espectacular. El futuro de Nico William, jugadorazo. Juanlu, el nuevo Navas. Luego por aquí tenemos el póster de David Soria del Getafe. Ramazani del Almería. Vito Roque con la camiseta de Brasil. Diao del Betis. Luego tenemos por aquí el póster doble de la selección española a por la Euro 2024. Y en la parte de atrás tendríamos a Ter Stegen. Como vemos, ahí está Ter Stegen. Morata por aquí lo tenemos. Valverde, Sunset y Hendricks. También con la camiseta de Brasil, el número 21. El Cromo History de Oya Zabal. Ahí tenemos sus Cromos. También está ahí el de la Eurocopa. Joao Cancelo. Impacto súbito. Sabiño, Valianz Zaragoza. El once jugón de la primera vuelta. En portería, Vallés de Las Palmas. David López del Girona y Lenormand de la Rara Sociedad. Manuel Molina del Atlético de Madrid, de lateral derecho. Lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez del Girona. En medio campo, Aleix García del Girona y Sunset de Athletic Club. Por la derecha, Oya Zabal de la Rara Sociedad. Por la izquierda, Sabiño del Girona. Y arriba, Bellingham del Real Madrid. Y Griezmann de Atlético de Madrid. Los cinco rayos. Aquí tenemos el rayo vallecano. Vinicius Junior. Y si ponemos la cuarta, esta sería la Eurocopa. Aquí tenemos a Inglaterra de Bellingham. Francia de Mbappé. Portugal de Cristiano. Alemania. Bélgica. Mágicos 50. Aquí tenemos leyendas. Dudo del Málaga. Fute del Atlético. Figo del Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Pauleta del Deportivo. Deco del Barcelona. Thiago del Atlético de Madrid. Qué bonitos cromos. Qué bonitos cromos. Y en la próxima jugón 203 de febrero. Tendremos una carta. Edición limitada. De Luka Modric. Más dos sobres. De Adrenalin. Cerramos revista. Aquí tenemos en la revista los Supermasket. Que lo han puesto un euro. Por cierto, valían tres. Y cuesta un euro. Si queréis que traiga un vídeo. Abriendo 20 bolsitas de figuras de Supermasket. Dejadme en comentarios. Y reventad el botoncito. Dezad a like. De me gustas. Si llegamos a 20. Os traigo 20 bolsitas. Y ahora sí. Abrimos sobre. Qué equipo sacará mejor carta. Lo comprobamos. Empezamos por el equipo de Griezmann. Oriol Romeu del Barcelona. Sergio Ramos del Sevilla. Barrios Influencer del Atlético de Madrid. Cuenca del Villarreal. Moi Gómez del Osasuna. Luis Suárez del Almería. Equipo de Bellingham. Mascarell del Mallorca. Masi Gómez del Cádiz. Fuerza 4 del Barcelona. Camavinga del Real Madrid. Coco de las Palmas. Y Boye del Granada. Equipo de la Minyamal. Hoy al Zabal de la Real Sociedad. Tenemos Balón de Oro. Balón de Oro. De Cubo de la Real Sociedad. Balón de Oro. Vamos. Cubo. 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 Samu Diamante del Alavés. Ramiro de la Real Sociedad. Arambarri del Getafe. Y Ricard del Granada. Vamos con el equipo de Muriki. A ver si iguala o mejora a la Min. Gumbau del Granada. Oscar Valentín del Rayo Vallecano. Marroca del Betis. Lino del Atlético de Madrid. Raíllo del Mallorca. Sou del Sevilla. Tenemos. Claro ganador. Gana el equipo de la Min. Yamal. Con este Balón de Oro. Y con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado este vídeo. Esta revista. Y este duelo. Este versus. Entre equipos. De sobres. De Adrenaline. Reventar el botoncito de Zonarai. De Me Gustas. Suscribirse. Compartir. Y nos vemos. A la próxima. Un Zonarazo. Adiós. Balón de Oro. Balón de Oro. Balón de Oro.